Como podemos ver, la línea de hilo está sobresaliendo el patrón, ¿verdad? Debe de estar dentro. Entonces, lo que hacemos aquí para ordenar esa línea de hilo, más que nada para ponerlo acá ahí dentro, donde debe estar, es anticlick, ¿no? Aquí pongo mi cursor ahí en el patróncito y hago anticlick. Y, bueno, me va a salir una tablita y yo voy a escoger propiedades. Muy bien, me sale una tabla y me van a salir en esta tabla todas las piezas que yo tengo acá, pues en mi pizarrita, ¿no? En mi pantalla. Yo voy a seleccionar la N9, que es la manguita, ¿ves? Ahí salió. Entonces, yo aquí tengo varias opciones para trabajar y cambiar. Me voy a propiedades y este N9 lo puedo cambiar, el nombre del patrón. Entonces, le pongo manga. Ahí está. Puedo poner en una descripción, puedo poner por dos piezas. Puedo poner talla 8. Muy bien, es la descripción. Luego paso aquí a visualización. Ahora, yo voy a visualizar todo lo que he escrito. Muy bien, me voy acá a visualización. Y entonces comienzo a ver qué es lo que quiero. Acá tengo las opciones. Mira, acá tengo el nombre que le he puesto, la descripción, ¿no? El hilo. Bueno, esto de acá no lo tocamos. Muy bien. El hilo primero, vamos a ordenarlo. Selecciono hilo. Y entonces, mira, yo solamente jalo mi cursor y ya aparece una línea, ¿no? Entonces, esa línea, yo tengo que ubicarla donde quiero, ¿no? Obviamente dentro de la manguita. Entonces, hago clic y arrastro. Arrastro a la medida que yo quiera, ¿no es cierto? Hacia donde yo quiera. Ahí, por ejemplo, ¿no? Y hago clic otra vez. Y ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, en este caso, la línea de hilo. ¿Ve? Ya se ordenó. Está dentro y está ordenada. Ahora me voy al nombre. Al nombre. Y el nombre sale aquí. Apareció y yo lo ubico, ¿no? Dónde quiero ponerlo. ¿Dónde? Porque estaba muy acá, ¿no? ¿Dónde, no? Incluso le puedo dar un ángulo. Por ejemplo, le pongo 90 y mira, va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, pero lo voy a dejar como estaba en cero, así, ¿no? Lo voy a poner ahí, manga. Ahí clic y ahí ya. Anticlick para que se vaya lo demás. Ahí está. Ya lo estoy ordenando. Ahora, en este caso, ¿por qué no aparece la descripción? Porque aquí, donde dice visualización, yo no le he dado clic. Pues aquí debe estar seleccionado. Ahora sí, salió la descripción. No, si yo lo, desaparece. Si yo lo saco, este desaparece. Entonces, aquí. Muy bien, apareció. Y entonces me voy acá a ubicarlo, ¿no? Descripción. Y apareció. Apareció. Yo lo voy a hacer clic donde yo quiero que esté. Pero antes de eso, por ejemplo, la altura del texto, puedo cambiarlo a uno. Más chiquito, por ejemplo, ¿no? La separación entre líneas podría ser 0.5. Entonces, ¿ves? Va apareciendo. Y entonces yo hago clic. Aquí quiero que aparezca. Ahí. Ya está. Anticlick y se va. Entonces, ya. Mira cómo ordené mi manguita. Y eso lo puedo hacer por cada pieza, ¿no? En cada pieza lo tengo que hacer, ¿ves? Muy bien. Entonces, aquí ya tengo ordenado. Y entonces le doy OK. Y ya está listo mi manguita. Ya está listo, ¿ves? Entonces puedo hacerlo con cada uno. De esta forma yo ordeno la línea de hilo, los nombres, la descripción que debe llevar, la nomenclatura en sí, ¿no? Muy bien.